Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la malicia Hasta el dolor seré chiquitico Ya vale, quédate tranquilo, siéntate que te vas a caer Siéntate Este parque lo arreglo yo Todas las tuercas de este parque las aceito yo Y no me van a traicionar Viejo siéntate, moca te vas a caer Ya voy Ustedes no me van a abandonar verdad Ustedes no me van a abandonar Eso es lo único que yo tengo en la vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Junior, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Yo no estoy acostumbrado a dormir así con ropa. Bueno, pero será mejor que te acostumbre porque no pensarás que vas a dormir al lado mío. Bueno, pero cállate y duérmete. Ves, ya me desvelé. Cuando me desvelo, me cuesta trabajo dormirme. Para aquí, ¿qué? Apaga la luz por lo menos. ¿Qué pasa ahora, pana? Ah, me estoy cansando, Junior. Es que cuando yo me canso, me puedo dormir más rápido. Pero tranquilo que yo no te voy a molestar. Yo lo hago calladito aquí. No, tú sabes cómo es la cosa. Yo no me voy a dormir para la terraza, pana. ¿Y sabes qué? Yo soy capaz hasta de llamar a la ONU, pana, pero tú te arreglas con Trina. Pero, 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 ¿cómo te vas a ir, Junior? No te vayas así, ¿vale? No me hagas sentir mal. Este es tu cuarto, ¿cómo te vas a ir de tu cuarto? Esto es hasta mañana, nada más. Bueno, Junior, acuéstate y yo me quedo tranquilo. Está bien, pero mucho cuidado con meterme en manos pensando que soy Trina, ¿viste? ¿Qué pasó, Grillo? Te veo mal, pana. Qué broma, loco. ¿Sabes qué? Por lo general, las parejas se separan porque aparece otra persona, porque no se entienden, porque se acabó el amor, qué sé yo. Pero este que está aquí, como siempre, de original, no. Tuvo que buscarse fue un suegro del siglo XIX, conservador, intolerante, y con ganas de hacer cualquier cosa para echar a perder este amor tan bonito, ¿no? Qué broma, brother. Al parecer no existen los amores perfectos. Un buen recuerdo, se da mi esperanza, buenos es aquellos, en los cuales tenía, el psicólogo y exponer, sobre tu cuerpo sus manos. Ay, amiga, qué bueno verte. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, primero estoy muy contenta de estar viva. Ahora, escúchame bien, Magali, mi marido no sabe que yo estoy aquí, no sabe que yo vine a verte. Yo lo que quiero es escuchar tu versión. ¿Cómo llegaste tú a sospechar que yo estaba en problemas? Ay, bueno, primero gracias a Dios y a la Virgen que estás viva, ¿no? Bueno, yo... yo la verdad es que ahorita no sabría explicarte, ¿no? No, solo que... que me pareció extraño no verte. Eso es todo, no verte. Eso es... todo. Bueno, Julia, nosotros empezamos a hacer el casting. Que a mí me pareció raro no verte ahí, porque tú estabas muy pendiente de eso. Entonces yo le pregunto, mira, señor Gonzalo y la señora Julia, y él me dice que tú estás en cama porque tienes una migraña. pero después me dice que tú estás en un spa en la colonia Tobar. Ay, no. Entonces yo ahí... hay algo que me pareció raro, no sé qué. Yo sentí que él me estaba mintiendo. Bueno, Marali, pero era lógico que te mintiera porque estabas negociando con los secuestradores. Esas cosas no se pueden decir. Claro, claro, yo como ahora lo entiendo, pero es que... no sé, no sé, había algo raro. Tú me vas a perdonar, Julia. La sensación que a mí me dio era que tu esposo tenía que ver con ese secuestro. ¿Qué es esta la pana? ¿Ah? Chamo, tengo un dolor de espalda, bro. ¿Ah, sí? Sí, pana. ¿Pero qué sería? ¿Que estabas bochinchandito anoche? No, vale, vale. ¿Cómo que no? Mira, escúchalo, Jennifer. No, ya, espérate. Bendita. Mira, bendita. A ver, pal. Es que quería contarte una cosa, pana. Lo que pasa es que anoche recibimos la visita de alguien, ¿no? La persona que tú menos te imaginas. Ay, no, lobito. Ahorita anoche, amo, tengo demasiados problemas en la cabeza. ¿Y qué pasó? ¿El galán de kiosco te embarcó otra vez? ¿El galán de kiosco? Como le dices tú, se acabó. Se acabó para siempre. Así que te agradezco que no me hables más nunca de 100 veces. Mira, te trae una empanadita porque estoy seguro que no has desayunado, ¿no? Dale. Dale, güey. ¿Qué te pasa, Vale? ¿Qué te está pasando? Yo pasé la noche en vela pensando en ti. Porque yo sé que te está pasando algo gordo y... No sé, Vale, yo necesito saberlo. Pero cómate la empanadita primero, Vale, tranquila, dale, dale. Ya. Ay. ¿Qué fue, pues? Pues si son de carne mechada como a ti te gustan. Darwin. ¿Y de cuándo acá tú sabes de qué me gustan a mí las empanadas? Bueno, de cuándo no sé, pero sé. Acá, ven acá, vine acá, Vale. Dime qué es lo que te está pasando, papá. Dime, papá. Ajá. Yo te lo voy a terminar de decir. Porque es que tú tenías que ser la primera persona en saberlo. Bueno, yo ni siquiera te he felicitado, Darwin. Darwin. Vas a tener un chavo. Yo estoy en estado. Voy a tener un hijo tuyo. Yo te lo viví. ... ... Gracias por ver el video.